No, pero en todo caso esto lo va a saber mi amita para que sepa con quién fue que se metió para... No, 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 no. Usted no tiene derecho, ¿no? A seguir pareciéndole disgustos a su mamá. Claro, uno va a cometer esa embarrada. Sí, maestro, no hay que llevar la cosa mayor. Eso ciego. ¿Cómo así? Si yo con estos propios ojos la vi Y al señor Mantilla le voy a enseñar Que de mi amita no se va a burlar a nadie Porque de mi tierra Cuidado Es que me da ira con la navidad Uno tiene que pensar las vainas Y prevenzarlas antes de acometer cosas Ay, buen primo ¿Y eso por qué se fueron todos de repente? No, estamos Mantilla, mamita Segúrense que cuando Mamita, que es que Camilito No quiero almorzar ¿Y eso por qué, mijito? Si su padrecito no está Por eso, es que Ya tenemos que arreglar el cachorro Ya venimos ahorita Siéntese Y disculpe, pero se me estás boleando ya Con ese actitud lo único que consigue Es provocar una catarsis de proporciones Catástrofe, maestro, catástrofe Su socio tiene razón, maestro Timio No hay para qué decirle a doña Bertica Uy, pero es que la iracundez que me da a mí es ver a ese hombre Mejor dicho, al señor Mantilla ese Ay, todo, me dio sorriéndole a esa mujer Y mi mamita toda preocupada Es que yo no sé Qué le dio a esa gorra que mi mamita no tenga Muchas gracias por la invitación, don Juaco Por nada, doña Vicky Ay, pero usted sí es el macho para comer rápido, ¿no? Me tocó dejar la mitad del seco Es que me acordé que tengo que hacer una diligencia urgente Ajá Usted se había podido quedar y terminar de comer tranquila Ay, no, don Juaco Porque entonces se me corre el cliente que me está esperando Ay, pero no corra tanto Yo no sé, pero yo siempre me dio mal espines a tal Vitoria Es que tiene una cara así como tan Como tan rorojona, ¿no? Pues a mí sí Me parece una persona correcta Correcta y muy simpática Yo no le encuentro nada de raro Bueno, claro que uno nunca sabía qué atenerse, ¿no? Como dice, casos se han visto Bueno, pero tampoco es como para barrer el suelo con su onda Ay, ¿cuándo no? A ver, ¿de cuándo acá te interesa defenderla? Después hablamos, señorita Elvia O es que su persona también se va a poner escamosa Ay, por favor Si tengamos la fiesta en paz, caray Por una fulana ahí, medio, medio desconocida Una señora muy respetable que tiene su marido Buenas ¿Ustedes han visto a mi mujer? ¿Victoria, la de la mercancía? No, no, yo... No, pero no, 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 señor Paqui No ha pasado Mejor dicho, ¿cómo le dijeron? ¿Qué es la cosita? ¿Me está mamando gallo o qué, ah? Por favor, caballero, mida sus palabras Le pido respeto para las damas aquí presentes Se le ruega, caballero, ser un poquito menos escamoso, ¿yo? Bueno, entonces, como se ponen con cositas ahí, miraditas y todas las cositas Dígame una cosa, ¿la han visto sí o no, pues? Pues ya que usted quiere saber por qué no va a la esquina Que queda el restaurante y los tres golpes Para que vea con quién está Pero qué culpa, él quería saber Socio, pero con mucha bestia también ¿Cómo se le ocurre una tragedia o una vaina así? Mira, se va a armar un problema ¿Se da cuenta? Es que se me creció la cólera y se me salió Buenas, ¿cómo le va? Ay, usted sí corre, ¿no? Y usted da mucho brincos, ¿no? Con que hay mucho restaurante, pues ¿Ven? Me invitó porque lo que pasa es que... Sí, claro, yo en la casa con los muchachitos estos Y la dama está en mucho restaurante Pero, chato, íbamos a cuadrar un necio ¡Va a tener que buscar quién te cuadra! ¡No, chato, espere! ¿Cómo me voy a cascar así en la calle? ¡No, vienes! Es que mi... ¡Hola! ¿Pero qué es eso? Pero, cuidado ¡Ay, Dios mío, santísimo! ¡Me mató al chato, hombre! ¡Hola, que me matan! ¿Qué es esa rueda? ¡Hola! ¡Uy, carruja! ¡Pero que nadie viene aquí y me matan chato! A ver, ¿quién es el pingo que se los da de mal? ¡Chobán, viro mi panacito! ¿Están cascando? ¡Cuidado, cagüingo, porque hasta ahí así no... ¡Ay, doña Bertica! ¡Doña Bertica! ¡No se ha lucido! ¡No le pegue a mi panacito porque lo ve chiquitito y...! ¿Qué? ¿Usted también le va a pegar al chato? ¿Qué? ¿Qué es lo que cree? ¿Qué? ¿Porque lo ve en solo un pobre hombre y te beso? Es que son unos hombres que están jugando fútbol allá en la obra I want to get high, so... ¿Y qué más, doña Bertica? No, no, aquí preocupada por mi hijito, que no aparece ¿Y cómo se fue así como medio disgustado? Ay, bueno, pero... pero ya se le pasará y entonces vuelve, ¿no? ¡Pobre hombre y te beso! ¡Socio! ¡Dale, socio! ¡Socio! ¡Máscale! ¡Dale! ¡Un camillero, socio! ¡Mira que eso me va a matar, hola! Si yo no fuera porque tengo gafas, pero es que me pronto... ¡Con la infurga, socio! ¡Con la infurga! ¡Claro! Una porque tiene gafas y otra porque se hace el de las gafas ¡Uy, mire, si yo fuera, macho! Tocará intervenir porque lo que es el socio fue puycha ¡Tranquilo, socio! ¡Chai, boli! ¡Yo te dejo conocer la cara de pendeja! ¡Hola! ¡Un momentito! ¡Un momentito que me lo mato! ¡No te quiero! ¡Hola! ¡Pues también no es todo bien! ¡Ay! ¡Nos estamos perdiendo la novela! ¡Camine, doña Vertica! ¡Mira! ¡Hora! ¡Qué gracioso! ¡Ah, caray! Esto puede pasar a mayores ¡Lo que no se ve! ¡Qué! ¡Y a uno! ¡Y a uno! ¡No! 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 ¡Dáse es la temera, por favor! ¡Calman! ¡Los guatos! ¡Costros! ¡Los guatos! ¡Los guatos! ¡Jos guatos! ¡Los guatos! ¡Los guatos! ¡Mire! ¡Pero mire! ¡Por favor, las cosas! ¡Eutimio, mire! ¡Ay! ¡Oiga! ¿Y esa vaina? ¡Los mareaste del otra vez, claro! ¡No! ¡No! ¡Un momento! ¡Arren, arren! ¡Fa otra pilatuna de los reyes del barrio, ¿no? ¿Por qué no lo voy a sacar? La tranquilidad del lugar, la música romántica, el espumoso vino, era un marco propicio para la oscura relación de la pérfida pareja. La cínica risa de la castibana y la franca carcajada del ingenuo se unían para tratar de ocultar la felonía de aquella cita íntima. Y entonces, cuando nos asumamos, estaba mi padrecito. El señor Mantilla, y estaba con ese señor audio allá. ¡Claro! ¿Y yo le he casado cuidando a los pelados? ¡Silencio! ¡Respeta el recinto, doctor! Gracias, Camo. Sigue, quema, sí, quema. Perdón, doctor, perdón. Me parece que ese no es el motivo por el cual se produjo la detención. Me da muchísima pena debatirle, doctor, pero son los antecedentes los que nos pueden arrojar una luz que nos puede dar la intención de los contendientes. Pero siga que este caso está muy interesante. El hombre honrado, trabajador, dedicado a su hogar. Ella, aventurera, calculadora, celebraba en su interior el triunfo que significaba tener entre sus redes otra víctima. Muy interesante. Yo nunca la había oído. Yo tampoco. Digo, yo no me la pierdo. ¿Uno cree que estas cosas no pasan? Y pasan. Sí, sí. Uf, acá de rato. Menos mal que eso sí, gracias a Dios. Mi hijito será más genial o caprichoso. Pero eso sí, serio sí es. Sí. Y entonces, como yo estaba tan embucado, ¿me largué para la calle? No. Y ahí fue donde me encontré a la señora Victoria. Y como yo tenía deseos de carlar con alguien, pues la invité a almorzar. Yo en la casa con los pelados. ¡Quieto! ¡Quieto! Bueno, ¿y qué más, ah? Insisto en que ese asunto no tiene nada que ver, doctor. Esto es simplemente una reña callejera. No veo que tienen que ver los otros detalles. Pero, ¿qué más detalles? De ahí fue donde se formó todo este enredo. Cuando todos se pusieron a chismografiar y se formó la alabonera esta, ¿o qué? ¿Se da cuenta, socio? Por no tener la lengua quieta. No, yo nada, un placer ver a un Joaquito Inés. A mí también. Siquiera que doña Vertica no se enteró de todo este relajo. Y la dulce e inocente esposa, que era la imagen misma de la abnegación, esperaba y esperaba. Tejía sueños, esperanzas, en torno a aquel buen hombre que era su esposo. Ay, virgen de Chiquinquirá. Qué lejos estaba de imaginar la amenaza que se cernía en torno a su hogar bendito. Decíamos que esta mujer era... Ay, no se me vaya a poner así, doña Vertica. Sí, son cosas de las novelas. Sí, mi señora. Pero es que es muy triste, de todos modos. Sí. Mejor, ¿por qué no ponemos música? No, no, no. No, sigamos oyendo, que es de lo más interesante, sí. ¿Qué explicación podría tener una situación tan absurda? ¿Por qué el destino le preparaba tan infame celada? Y entonces usted comprenderá, doctor, que es mi oficio. Tenemos que tratar a la clientela con mucha amabilidad y mucha cortesía. Y don Paco es una persona muy seria y muy formal. Entonces él me invitó al restaurante que queda ya la vuelta a los tres golpes porque íbamos a conversar sobre una compra, un regalito que él le quería hacer a su esposa, a doña Vertica. La conozco. Ah, sí. Gente encantadora. Y cocina rico, me gusta. Ay, delicioso cocina, doña Vertica. No, pues si precisamente la intención mía era ir a almorzar allá. Y yo en la casa con los muchachitos. Silencio. Pero dígame, doctor, ¿qué hay de malo en eso? En una simple invitación a almorzar. Además, yo soy una mujer muy dedicada a mi hogar, a mis hijos, a mi trabajo, a mi marido, que es lo más bueno del mundo. Yo nunca iría a hacer una cosa que... Ay, pero no chille, mija. ¡Cállese! Insisto en que se hubiera podido evitar todo este bochorno. Yo ya estoy harto. Ni que hubieran muerto por medio. Por una inocente invitación, Ole. Pero, ¿seguro que fue inocente, don Huaco? Pero, ni aquella mujer en superficie, ni aquel inocente y bondadoso hombre en su ingenuidad, podían adivinar que alguien como una sombra siniestra entraría a tomar parte de aquel juego fatal. No era difícil adivinar las intenciones de aquel hombre. Burlado también, pero obedeciendo a maléficos impulsos. Pues sí, doctor, entonces se me saltó la chispa. Imagínense, yo allá encartado cuidando a los pelados y ella, pues, de mucha invitación. Toda fresca. Oiga, ¿y a todas estas con quién dejó los chinos? Pues con la vecina que se ofreció cuidarlos. Ay, claro, tan amable la vecina pelándole los dientes a usted a toda hora la coqueta esa, ¿no? Pero es privera, chato, ¿oye? Aguarde. No, 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 calma, 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 por favor. Pues sí. ¿Y qué más? Y como yo sabía que ella iba a ir por allá por el taller de los tipos esos, entonces fui a buscarla. Claro. Y llegó allá a ponerse de bocón. Sí, como si nosotros tuviéramos la culpa. Pues siéntelo, dos, porque yo no les dije nada. ¿Qué es que no? ¿Se llegó a esponjar las narices? Sí, pero se encontró conmigo que yo si no me dejo mangonear. Claro, lo agarraron en gavilla a todos estos. Bueno, silencio, caray. Deje que el señor prosiga, ¿sí? Bueno, ¿y cómo fue eso? A ver. Pues yo llegué a un de los tipos estos, ¿no? Y le juro, doctor, le juro, por mi madre santa, que yo no llevaba malas intenciones. Se diría que un ángel de maldad, una fuerza maléfica, orientó los pasos de aquel hombre. Allí estaba, en el mismo lugar, obnubilado por la sed de venganza, por el deseo maléfico de lavar su amor. Y allí también estaban la perfidia y la inocencia celebrando el primer encuentro. El hombre aquel, enseguecido por los celos y obedeciendo al dictamen del instinto desenfrenado, empuñó el arma diabólica y... ¡Qué barbaridad, ¿no? Estas cosas de las novelas. Me acordé que tengo que irme volada para la casa porque... deje la estufa prendida. Bueno, mi señora, y muchas gracias por su visita, ¿oyó? Y ojalá aparezca mi hijito y que se me haya pasado la rabia porque es que... me hace mucha falta. Ojalá, sí. Sí, si lo encuentro, se lo mando para acá, ¿oye? Un permisito. Sí, señora. ¿Maestros? ¡Maestros! No, no, eso es todo lo que yo tenía que decir al respecto. Pero si su persona me permite hacer un diptongo, como dice el doctor Partito aquí presente, yo creo que la vaina se está enredando sin paquete. No, ¿qué? No, es que se trataba más que toda mente era de una furrusca urriña callejera que llaman por el ánimo exaltado de los participantes, pero así que digamos uno que el problema era como para ponerse hacer tantos expedientes y toda esa venda. Yo lo sigo escuchando, por favor. Sí, yo lo sigo escuchando, por favor. Sí, yo lo sigo escuchando. Sí. A ver. ¿Mami? Caray, me quedé esperándote a ti, sumerse. ¿Qué? No, si quieres yo voy ya. No, voy volado. Sí, me discusen un momentico, ¿sí? El maestro tiene toda la razón y quedan todos amonestados. Ni una caución, doctor. No, ya pueden irse. Ya pueden irse. Gracias, doctor. Y perdone todo lo malo. Ni una caución, doctor. Hasta luego, señor agente. Hasta luego, señora. Gracias. Permiso, autoridad, y espero que no nos volvamos a ver hoy yo. Eso espero, maestro. Sí, no. Lo que pasó fue que todo el mundo se fue para vacaciones. Y me dejaron solo. Sí, ya voy para allá. Lo que pasó fue que me cayó un caso tan cómico. Después te cuento. Sí. Adiós, mami. Adiós, hombre. Que estés muy bien. Besito. ¿Se fija? Esto pasa por sus gracias. De ahora en adelante yo me encargo de las ventas y usted se queda en la casa cuidando a los pelados, ¿o yo? Pero usted de vendedora y mi hijito, ahí sí es que nos morimos de hambre, ¿o yo? Mire, chato, lo que usted tiene que hacer es dejar de ser tan celoso porque así no vamos a ninguna parte. ¿Y ahora para dónde vamos? Pues yo siempre es que quiero pasar por donde doña Bertica a ver si le coloco algunas prendas y a ver si comemos algo porque yo tengo un filo. Lo importante, señor, si es que esta mañana sirva digamosmente para ser un poquito más prudente de su persona y no meterse en vainas así de buenas a primeras. No, pero es que ahora la verdad, pues don Joaquita no tuvo ninguna culpa, ¿no? La chivataza nomás que está... Ni ahorita, Elvia, por favor, no se vas a poner ahora a echarle más leña al juego que a la hora de los quines el que tiene que poner la carátula es uno. Socio, ¿cómo le agradezco que usted se haya molestado por mí? No, socio, ¿para qué? Es que ahí sí tocaba, pero que sirva de experiencia para no volverse a meter en vainas y meterlo a uno. Socio, ¿nosotros ya almorzamos? No, no. No, de verdad, no había pensado en eso. ¿Será la falta de costumbre? Que a mí el almuercito sí me hace una falta. ¿Qué tienes, señor? Porque es que... Es que esas segundillas... Ay, no dio miedo. ¡Ay, su marido! ¡No, no! ¡Eso qué le ha pasado! No, Ester, ¡sáquenlo! ¡Me echó para arriba! ¡Ay, ven, está aquí encima! ¡Sáquenlo! ¡Sáquenlo, don Joaquito! ¡Mijo! No, llevémoslo a la casa que doña Vestiga lo atienda los cuidados de una madre. Eso es lo que le hace fácil. ¿Pero cómo no se le ocurre comer cualquier cosa? ¿A qué hora sí va a comer con semejante caloterón? Sí. Vamos, mijo. ¡Quieta, diario, cacarosa! Ay, en medio de todo, pobre muchacho. Hola, Chato, ¿no sería por los golpes que usted le dio que tal y nos metemos en una vaina? ¿Qué va, mija? Ojalá le hubiera dado siquiera la mitad de lo que me dieron a mí. Ay, ¿entonces qué fue lo que le pasó, Lee? Y en cuando yo me di cuenta era que se estaba escurriendo. Pobre debilidad. Yo qué sé lo que es eso. No, pobre socio que no está acostumbrado a pasar sin algo debajo de la muela y desde esta mañana sin probar nada de sal. Bueno, yo mancación le hago un agua panelita. Señorita, pero no yo lo que le dije de sal. Esto es para ver la manito de caldo. Yo voy donde doña Artica y... ¿Cómo se le ocurre, doctor? Si mi hija lo llega a ver así es capaz que le da a ella también soponcio, Lee. Ay, parece que va a hablar. Dígame, socio, dígame. Olé, mijo. Mijito, manifiéstese. Diga algo, mijo. Olé. Dígame una surromba con bizcochitos de la chile y una mogollía con quesita. Ay, ven, ven, manquésia. Yo ya hago el agua panelita. Téngalo ahí. 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 No lo podía creer. Todo por meterse con ampones. Uy, espuma. Y no crean que esto se va a quedar así, oye. Porque yo sí, yo sí tengo palancas para pudrirlos a ustedes en la cara. Se el calai. Ve, ¿qué es lo que le pasa a esta? Ay, pero, madrecita, si ya todo estaba aclarado. No, no tienen. Además de todo, no tienen vergüenza. Pero yo sé cómo trabajan ustedes, oye, para robar la inocencia. Ahí está el fruto de su perfil. Ay, chato. ¿Y eso qué fue, doña Dorecita? Doña Dorecita, ¿por qué no se entran, mamita? ¡Ay, que tiene malo! ¡Ay, que tiene la resignación! A ver si el dolor de esa madre nos conmueve, caray. Camine, mía, que estos están todos locos. Espere, no sea tan bestia que aquí hay una venta segura. Es que no sabe nadie y así se piensa encargar el de las ventas, ¿no? ¿Qué juro que le pasó, mamita? No, pues es que estábamos haciendo unas diligencias y como el pobre no había almorzado. ¡Pero el día se pone todo! ¡Ah, mi hijito! Le voy a contar. ¡Ole, mi hijito! No, no, no. Es mejor que no hable porque se debilita. Sí, correcto. Lo que ya decía que hay algo de comerciante. ¡Ay, pero qué juro que le pasó, mi hijito! ¡Hable, a ver! Mire, mamita, ocurrió que mi padrecito se agarró con un cahuingo, ¿no? Y entonces yo no puedo permitir que mi padrecito... ¿Mijito, ¿cómo? ¿Mijito, juega peleando? ¿Y eso por qué, ah? Porque, mejor dicho, tío Tira. ¡Tan bueno, mi muchacho! ¡Vean, mija! Vaya caliente en el almuercito y le prepara la camita para que se vaya a dormir allá y de una vez se pase otra vez a vivir con nosotros. ¿Toña Bertica? Me dice don Juaco que usted está interesada en ver una ropita interior, su merced. ¿De veras, mijito? Sí, mijita, sí, claro. Escoja la que quiera. ¡Mijita, pinta!